Hoy te enseño a hacer un texto argumentativo para la tarea 1 del DLC 1, o si vas a hacer la selectividad también. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar un poco a hablaros sobre la prueba, sobre el texto argumentativo, este vídeo va dedicado a Diana Madeira, que me lo pidió en mi canal de Facebook, en Spanish from Spain, así que Diana, esto va por ti. Toma nota, espero que te guste. Nada es tan estúpido como vencer, la verdadera gloria está en convencer. ¿Eh? Vaya pedazo de frase. Víctor Hugo la dijo. Bueno, esto pone de manifiesto lo verdaderamente importante, lo esencial que es saber convencer. No se trata de vencer por la fuerza, sino con argumentos. Así que hoy vamos a hacer un escrito, vamos, fabuloso, para convencer a cualquier persona que lo lea. Espero que esté usted lo cierto. Lo primero que vamos a hacer en la prueba es escuchar un audio, porque la tarea 1, escuchamos un audio y luego escribimos. Bueno, pues escuchamos el audio y en el primer párrafo lo que vamos a hacer es escribir la idea principal que transmite el argumento o la opinión que estemos escuchando. ¿Vale? Primer párrafo para la idea principal. Bueno, el siguiente consejo es, valora argumentos a favor de la teoría de las ideas o de la idea que han expuesto en el audio. Valóralo, es decir, haz argumentos a favor, un argumento, dos a favor y argumentos en contra. De esta manera te aseguras, pues, de que no te vas a quedar sin ideas, ¿no? Y además todos los argumentos van a tener pros y contras. No te anticipes, escribe ideas a favor de ese argumento y ideas en contra. El siguiente consejo es muy importante, muy, pero que muy importante. Sí, puede ser, pero eso no tiene ninguna importancia. Básate en tu experiencia personal para poner un ejemplo. Vamos a, voy a poner un ejemplo, valga la redundancia. Imaginad que en el audio que escuchamos hablan sobre educación, sobre la educación en primaria. Bueno, pues, pensad cómo podéis conectar ese argumento del que hablan en el audio, sea cual sea, y vuestra experiencia cuando estuvisteis en el colegio. Pues, por ejemplo, hablan de que las clases, realmente, el problema en la educación es que hay muchos niños en las aulas. Pues, yo recuerdo que cuando iba al colegio, éramos 30 y alumnos, o 28, 27, y realmente, a veces, el profesor o la profesora no podía estar por todos, no podía ayudar a todos los niños, por igual, ¿no? Importante, fundamental, imprescindible, vitales. ¿Qué son estos? Pues, adjetivos valorativos. ¿Vale? Yo os he dicho unos cuantos importantes, fundamentales, vitales, esenciales, pero podéis hacer una lista de vocabulario con adjetivos valorativos. Esto os va a ayudar, porque tenéis que opinar en vuestro ensayo, en vuestra redacción, y bueno, pues, vais a tener a mano unos adjetivos que os van a venir muy bien para hacer la tarea, claro, obviamente. ¿Vale? Otro consejo, utiliza latinismos. Es fácil aprender 4, 5, 6 latinismos muy generales, expresiones que vienen del latín y que se utilizan en lengua latina, entre comillas las, entre comillas las, en tu texto, y bueno, van a darle un toque de estilo y de un color diferente, y va a tener un efecto seguro de aumentar la nota. Por ejemplo, sine qua non, expresión, que quiere decir sin condiciones. O grosso modo, como hablando en general, sin entrar en detalles. Este es un latinismo que podemos utilizar fácilmente, seguro, en cualquier texto. O motu proprio, que quiere decir por voluntad propia. Otro latinismo que probablemente vamos a poder escribir en un texto argumentativo. Ah, y se me olvidaba, mirad este qué bueno, modus operandi, es la manera en la que actúa algo, en la manera en la que ejerce influencia algo. También es un latinismo que podéis insertar, que podéis escribir en vuestro texto, yo creo que fácilmente, con relativa facilidad. Conectores, ¿vale? Esto suena pero grullada, pero hay que decirlo, pensad, haced una lista de conectores que podéis utilizar en el examen. Por ejemplo, en la actualidad, por otro lado, en primer lugar, en resumen, para concluir, son conectores que, bueno, pues ordenan las ideas dentro del texto y que, con los que denotáis que tenéis cierto control de la lengua. Imprescindibles para escribir en vuestra, en vuestra tarea del DLC1, al menos, conectores. Y acabamos con verbos que lo petan, verbos que os van a ir al pelo, verbos fabulosos para vuestro escrito. Por ejemplo, contrastar. Esta información que dice el científico es una información contrastada, quiere decir que se ha comprobado, verbo contrastar, utilizarlo, fabuloso. Gilbert, esto va a ser algo fabuloso. Inferir. Podemos inferir de este, de esta locución que la persona que habla es un experto, sabe mucho sobre la materia. Inferir, es decir, que podemos sacar la conclusión, podemos sacar una conclusión basándonos en lo que hemos oído. Verbo inferir al pelo, qué efecto, qué efecto. En efecto. Y para ejemplificar el argumento me basaré en una experiencia, en una experiencia personal. Toma ya, como hemos metido ahí el verbo ejemplificar. Fabuloso, fastuoso, maravilloso, ilustrísimo verbo. Algo más. Identificar. Podemos identificar estos problemas en la educación. Podemos identificar... Identificación. Estos problemas en el medio ambiente. Un verbo también que os va a venir muy bien. Reafirmar. También podéis utilizar este verbo. Nosotros reafirmamos la tesis del autor por estas razones. Y argumentamos. También, mira, otro verbo también. Argumentar. Dar razones para sostener algo, una tesis, una idea. Os he dado algunos verbos, se pueden aprender y se pueden utilizar. No necesitáis tampoco 1.500 verbos, ¿vale? Pero eso sí, tened a mano, si no estos verbos, algunos con los que os sentáis más familiarizados, y escribidlos en vuestro texto. Que se note que sois personas cultas y que tenéis un vocabulario amplio. Diana Madeira, tienes toda la razón cuando dices, no sé cómo Spanish from Spain no tiene más suscriptores. Porque yo siempre lo digo, posiblemente el mejor canal para aprender español del mundo. Ahí queda eso. Bueno, pues, muchas gracias Diana por la petición, espero que te guste el vídeo, házmelo saber si es así, y mucha suerte en tu examen, cómo no, en el examen de Diana, y en el de todos aquellos que os presentéis al examen del DLC1 o al de selectividad, que se me traba la lengua. Vale, pues ya está, que tengáis una semana fantástica, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, os quiero, chao.